Música Espejo de mi tierra llegó hasta Concepción del Uruguay, la histórica y además un lugar turístico elegido por muchísimos de los argentinos para poder vacacionar en diferentes momentos del año. El verano por supuesto es el momento en el que se disfrutan de sus variadas playas y paradisíacas playas. Estuvimos conociendo parte de los atractivos naturales que ofrece esta ciudad. Música Mi nombre es Lorena Kahneman, directora de turismo de Concepción del Uruguay y aquí estamos en lo que es una de las playas que tiene la ciudad, la isla del puerto, esta reserva de usos múltiples. Esta, hacer una represa de usos múltiples también nos permite a los ciudadanos de aquí de Concepción del Uruguay y también a los visitantes de aprovechar los distintos espacios. Tenemos un sendero que es el Sendero Inga, que se puede visitar con uno de los guardaparques con los que cuenta el municipio en este espacio, donde se puede hacer una recorrida de un kilómetro y medio. Es un sendero que no se requiere una preparación física bastante fuerte, sino un calzado cómodo se puede ir recorriendo. Y después, si no, aprovechar todo lo que es la playa en temporada de verano. Es una de las primeras playas accesibles que tiene la provincia de Entre Ríos y como hoy está toda la gente los fines de semana la sigue disfrutando a pesar de que no es la temporada fuerte de playas, con los distintos prestadores de servicios con los que contamos. Otro subalneario es que cuenta la ciudad de Concepción, muy cerquita de acá, de la isla del puerto. Vamos a tener el balneario Itapé, que lleva el nombre de uno de los vocablos de los grupos aborígenes que tenemos aquí en la provincia. Piedras Chatas significa cruzando este riacho Itapé. Después Banco Pelay, que es el emblemático en cuanto a playas que tiene la costa del río Uruguay. Y también Paso Veras son las alternativas que ofrecemos en cuanto a playas sobre la costa del río Uruguay. Después tenemos Arroyos y también el disfrute durante todo el año del complejo de Termas Concepción, que tiene obviamente aguas termales y también de piletas a temperatura ambiente. Tenemos todos los que son los monumentos históricos y en este espacio también en los últimos años y también con el cambio de lo que quieren los visitantes, también la parte ambiental y la parte natural ha tenido también una marcada presencia. Todo lo que es playa, la parte de los senderos, de reservas, porque también el municipio cuenta con una reserva municipal en la zona norte de la ciudad. También en Paso Veras, esta playa que te mencionaba anteriormente, también se está trabajando para hacer un sendero de disfrute y tener un contacto más directo con la naturaleza. Invitarlos nuevamente a visitar durante todo el año Concepción del Uruguay. ¡Suscríbete al canal!